Bueno, muy bien, volvimos y volvimos. Como ustedes saben, todos los lunes tenemos que la columna de ANSES, que la semana pasada no la tuvimos porque, bueno, lunes y martes no estuvimos en vivo. Pero bueno, hoy obviamente tenemos a Carolina Sol Rodríguez, quien está a cargo de esta dependencia y, obviamente, como siempre, con muchísima información y con algunas novedades. Carolina, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Celi. Buenos días a toda la audiencia. Espero que anden bien. Buen lunes, extrañando que no pudimos estar la semana pasada. Sí, es cierto, nos mandamos mensajitos, pero bueno. Sí. Está buenísimo, obviamente, como siempre digo, tenerte y tener toda esta información actualizada porque sabemos que es muy importante que, además, hablamos, como siempre decimos, nuestro eje principal de pensionados y jubilados, que, bueno, obviamente queremos saber si hay novedades al respecto. Bueno, tengo algunas novedades, Celi. Mañana a la mañana está convocada una sesión especial a las 10 y media de la mañana en Diputados, cuya orden del día de esa sesión especial son dos expedientes nada más, dos proyectos, uno de esos es el plan de pago de deuda previsional, la moratoria tan ansiada para poder jubilar a nuestros adultos mayores que hayan cumplido la edad. Así que, bueno, con mucha expectativa, la realidad es que pareciera que luego de tener varias comisiones más hubo tal vez alguna ahí una posibilidad de diálogo y, bueno, no lo vamos a saber hasta el día de mañana qué es lo que va a suceder. Pero, bueno, por lo pronto tenemos fe que el proyecto pueda llevarse al recinto, que es lo que hasta ahora no ha podido ni siquiera pasar, y tratarlo. Así que, bueno, un día muy especial para nosotros mañana, vamos a estar ahí a la expectativa, es temprano a las 10 y media de la mañana, esas cosas a veces se retrasan, y con la firme postura, Eli, de que apenas tengamos la novedad, si ustedes están al aire te la voy a pasar, por lo menos para que puedas informárselo a toda la audiencia y a todos los vecinos y vecinas de Estado que miran. Exactamente, bueno, mañana entonces con esta, como una sesión, como dijiste, extraordinaria. Especial, especial para este expediente, te diría yo, para este proyecto de ley. Bien, se va a tratar entonces el tema de moratorias, pero bueno, se va a tratar, no hay garantías. No tenemos garantías, porque por supuesto cada legislador tiene la potestad de votar lo a favor o en contra, entonces todavía no sabemos cómo va a salir. Sí hay gran expectativa y hay mucho diálogo entre los legisladores, sobre todo el Frente de Todos volvió a hablar en comisión y a dar las explicaciones para muchos legisladores que por ahí tenían dudas. Así que, bueno, estamos a la espera de cuál va a ser el resultado. Vamos a estar siguiéndola, en Diputados en Vivo la podemos ver, quienes usamos internet y va a estar en YouTube y subida al canal de Diputados. Así que, bueno, apenas se sancione, ojalá sea a favor, es lo que esperamos. Vamos a estar informando y si no, cuál es el resultado de la sesión, vamos a estar informándolo. Exacto, bueno, esto puede ser una muy buena noticia dentro de pocas horas. Sí. O no, 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 no. O no tanto. O no tanto. O no tanto, esperemos que sí, esperemos que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Por lo menos ya, como bien decía Carolina, ya que, bueno, existe esta discusión y se plantee y se llega al recinto, ya es un paso que, bueno, anteriormente, lamentablemente, hasta ahora no se había podido, no se había podido dar. Exacto. Bueno, tenemos una placa que me has enviado, informativa, queremos verla, obviamente. Y, bueno, vos no vas a explicar, obviamente, de qué se trata. Así es, Eli, bueno, ahí seguramente están por poner la placa. Hemos hablado acá varias veces. Sí, algo muy importante. Sí, ¿no? Esto de qué es lo que nos viene a preguntar la gente en la oficina, o cuáles son los temas recurrentes. Bueno, la realidad es que, como vos bien sabés, y siempre hablamos acá, los niños y niñas están cubiertos por la Asignación Universal, en el caso de que sus papás no trabajen en blanco ninguno de los dos, no tengan trabajo registrado, o el salario familiar, que lo cobran todos los trabajadores y trabajadoras, y tenía un tope para cobrar, ¿no? Es decir, había, no todos los trabajadores y trabajadoras que tengan un sueldo, cobran el salario, sino que aquellos que tenían hasta cierto ingreso, ¿sí? Hasta cierto sueldo. El tope estaba en 158 mil pesos antes de descuentos, digamos, o sea, el bruto. Sí, en mano esa familia cobraba mucho menos. La realidad es que era una demanda desde el organismo, porque lo vemos y porque es una cuestión de sentido común, 158 mil pesos había quedado muy bajo el tope de salario. ¿Qué implicaba eso? Que muchos niños y niñas queden descubiertas y no tengan ese derecho al salario familiar. Sí, entonces, bueno, se vino trabajando con un cambio de tope, y finalmente, gracias a Dios, ha subido a 404 mil pesos a partir del mes de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos los papás y mamás que tengan trabajo en blanco y cobren menos de 404 mil pesos de bruto, van a poder tener las asignaciones familiares de sus hijos. O sea, que hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque hay gente que tal vez hasta ahora no lo cobraba, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ganaba más, como dice bien Carolina, más de 158 mil o más de 158 mil pesos por mes en bruto, ¿sí? Antes de los descuentos, se toma el bruto en este caso, y bueno, ya no lo cobraba, entonces estaba acostumbrado que no lo va a cobrar. Exacto. Ahora ese tope subió, así que existe la posibilidad de que si usted ya tiene su tarjetita de cobro de Nación, ¿verdad? De Nación, pueda ir a registrar a ver si logra ahora con este nuevo tope, que es bastante alto, 404 mil pesos, empezar a cobrarlo nuevamente. Exacto, sí. Es más, primero, bueno, una noticia importante, pero como vos bien decís, es una alerta para muchos trabajadores y trabajadoras que no venían mirando mi ANSES o no revisaban el saldo de las tarjetas porque no lo cobraban. Entonces, bueno, importante que ahora, como bien vos decís, comiencen nuevamente a entrar a mi ANSES o revisar la página, o por supuesto pueden venir a la oficina y les vamos a decir, nosotros ya tenemos las liquidaciones de marzo, con lo cual si empiezan a venir a partir de hoy a la oficina, nosotros podemos darle la información de si lo cobran o no lo cobran. Porque otra cosa importante, Eli, es que en marzo estamos mirando el sueldo de enero. Bien. Siempre miramos el sueldo dos meses para atrás para saber si este mes se corresponde o no salario. Así que, importante que, bueno, vean si este mes lo van a cobrar, estén atentos, preferible que vengan y consulten a, bueno, quedarse con la duda o que quede ese dinero ahí, no lo cobren después, más allá de que es muy necesario, sobre todo en el mes de marzo, porque empiezan las escuelas y también importante, ¿por qué? que haya salido ahora. La ayuda escolar, Eli, la pagamos ahora en marzo. Bien. Sí, y la realidad es que todos aquellos que superaban el tope no cobraban la ayuda escolar. Eso también es importante. Entonces, no es que solo van a cobrar el salario, van a cobrar el salario y van a cobrar, por ahí no estaban acostumbrados a cobrar la ayuda escolar y ahora también la van a cobrar. Perfecto. Esto ténganlo en cuenta porque, reiteramos, es para personas, familias, madres, padres, que estén trabajando en blanco. O sea, que también tienen la posibilidad de cobrar, ¿sí?, esta asignación, ¿verdad? Es una asignación. Bueno, ténganlo en cuenta porque, como bien decíamos por esto, ya estaban acostumbrados a que no lo cobraban porque se pasaban de estos 158 mil, ahora el tope es bastante más alto, reitero, y puede que les corresponda de ahora en más, junto también con esto que decía Carolina, que es importante la ayuda escolar, cobrarlo, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta también que se toma, ¿sí?, en el caso de que, por ejemplo, los padres, los dos, ambos, trabajen en relación de dependencia o no, pero en blanco, ¿sí?, que estén registrados sus trabajos, se toma el bruto de ambos, ¿verdad? Sí, sí, en este caso se toma el bruto de ambos. Entonces, bueno, se va a sumar a ambos y hay que ver qué tope tiene, qué sueldo tiene. Pero bueno, acérquense porque siempre también, lo que no puede superar seguro es un sueldo de los papás. Claro. Y hasta el momento no se modificó el tope de dos, así que mantenemos el de 404, pero a veces también suben ese. Claro. Sí, un poquito más. Entonces, estaría bueno que cualquier cosa se acerquen, veamos este mes cómo se viene dando. Hoy, Eli, tenemos 2.800 niños que ya cobran su salario de trabajadores y trabajadoras. Vamos a ver cuál es el impacto. Yo creo que los primeros días de abril vamos a tener el impacto de esta nueva ampliación y vamos a poder venir a contarles a ustedes, a todos los vecinos, cuántos niños más se incorporaron. Perfecto, perfecto. Sabemos que, hablando un poco de este tema, del inicio de clases, sabemos que este año 2023 es un año bastante particular porque, bueno, se agrega una quinta hora para las escuelas primarias. Bueno, esto obviamente trae algunos cambios y todos sabemos, también, seguramente, esto de la suba, ¿no es cierto?, del básico a la asignación, es cuestión, también, o viene aparejado con el tema inflacionario que estamos viviendo, que también es un tema preocupante, que parece no tener solución, no tener fin, que continúan aumentando todas las cosas, pero, de alguna u otra manera, se hacen presentes. Y esto sacándola un poquito a Carolina de lo que es la columna de ANSES, vamos a pedir unas fotos, porque vimos a través de redes sociales, donde, obviamente, te etiquetaron, Caro, que hicieron entrega, ¿sí?, de kits escolares, específicamente en Barrio Retiro. Bueno, contame un poquito de esto, ¿no? Digo, cómo es una forma también de ayudar a los vecinos, y de que tengan en cuenta que, de alguna u otra manera, se llega a que ellos también tengan su kit escolar y que puedan comenzar las clases en tiempo y forma. Sí, Eli, como decís, más allá de mi rol, que vos sabés que tengo acá en ANSES, soy concejal de esta ciudad, y siempre estamos gestionando a nivel provincial y nacional cualquier cosa que los vecinos requieran, o cualquier grupo de vecinos requiera, digo, así como en algún momento nos juntamos a hablar con, no sé, Federación Agraria, APAS, por el tema de la emergencia de sequía, y también ellos nos plantearon poder llevarle las inquietudes junto con el Ejecutivo Municipal a la provincia y a la Nación. Lo mismo nos sucede con todo lo que tiene que ver con las instituciones intermedias. Digo, siempre venimos a nosotros a reivindicar el trabajo que hacen todas las instituciones y organizaciones intermedias de nuestra ciudad, que hacen un trabajo de honor importantísimo, comisiones de fomento, merenderos, clubes... Como en este caso. Como en este caso. Clubes de fútbol, centros de jubilados, ¿no? Digo, son asociaciones intermedias que articulan entre el Estado y nuestros vecinos. La realidad es que este grupo de trabajo, que hoy es comisión de fomento, viene trabajando hace mucho tiempo en el merendero, sí, tal cual, y siempre tiene algunos requerimientos o puede tomar necesidades de los vecinos, y lo que nosotros hacemos es tratar de gestionar que lleguen los recursos del Estado municipal, provincial, nacional, justamente a los vecinos, ¿no? Me parece que esto no tiene nada que ver, porque a veces por ahí se mezcla con que uno pueda tener una militancia en un espacio político o en una asociación política. Yo soy dirigente y soy una representante institucional del pueblo porque soy concejal y siempre intento llegar y articular con la municipalidad, por supuesto, porque lo veo todos los días, y también a nivel provincial y nacional. Eso justamente son kits que manda la provincia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que está en permanente contacto, por supuesto, con el Ejecutivo Municipal, con todos los concejales y también con los vecinos y vecinas, ¿no? Que son reconocidos democráticamente, como este caso, que fue una comisión de fomento que ha sido elegido por los vecinos. Por supuesto, toda la información de quién lo recibió lo va a tener tanto el Ministerio como la municipalidad, sobre todo, porque también hay muchos más kits para entregar y está bueno que nunca se superpongan las ayudas, que llegue a quien tenga que llevar, que sea justo y no que un vecino tenga dos kits, porque uno lo recibió por ahí por la Comisión de Fomento, que lo solicitó a la provincia, y otro por la municipalidad. Así que va a tener la información, por supuesto, creo que ya se la han pasado, la Comisión tenía la voluntad de pasársela a Desarrollo Social y a la Municipalidad, sobre todo para eso, ¿no? Para que haya transparencia, para que todos sepan quién recibieron los kits, sobre todo a nivel institucional local, y que no se superpongan con los kits que seguramente se van a seguir entregando. Sí, que esto hablábamos anteriormente, sí, que les contamos también a través de la nota que se realizó hoy a la mañana, que se están entregando kits, que recuerdo que es hasta las 13 horas, así que apúrense hoy, mañana y pasado inclusive, también de kits escolares. Porque lo importante de esto, como siempre reiteramos, es que los chicos, los adolescentes, tengan sus útiles o lo que necesiten para empezar el ciclo lectivo 2023 en óptimas condiciones, y que se vele por la seguridad de ellos, y por que tengan obviamente en este caso su guardapolvo, su kit escolar, que es un derecho aparte de la educación, y es un derecho que... Es un derecho y sobre todo creo que si hay algo en donde todos vamos a estar de acuerdo es que es el derecho esencial para poder desarrollarnos y que tengamos una comunidad cada vez mejor, tanto en salto a nivel nacional y a nivel provincial. Digo, la educación es lo que nos va a salvar a todos. Entonces, en estos momentos tan difíciles, como vos decís, en tema inflacionario, la verdad es que vos tenés hijos, yo tengo hijos, hemos ido a comprar los útiles para nuestros hijos, la verdad es que es una situación muy difícil. Y lo que veníamos observando es que, bueno, había una necesidad importante, nos lo dicen, obviamente, lo vemos nosotros y también nos lo dicen los vecinos cuando caminamos las asociaciones, como en los casos de la Comisión de Fomento, digo, siempre están presentes, la Comisión de Fomento, no solo en Retiro, en diferentes barrios, también tiene la asistencia del Estado para merenderos, para comedores, digo, el Estado está presente a nivel municipal, provincial y nacional en toda la comunidad y es lo que corresponde, porque para eso todos los vecinos pagan los impuestos y qué mejor que vuelva en algo tan importante como tienen que ser estos derechos básicos, sobre todo la educación, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, la verdad que queríamos traerlo porque, bueno, primero obviamente ya fue publicado a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación, pero bueno, es un tema la verdad que interesante porque es lindo también saber qué pasa en los barrios, qué trabajo están haciendo las comisiones de fomento, y esto, ¿no? Que estén presentes y que los que nos representan también sepan de las necesidades de los barrios que también un poco para eso están, ¿no? Sí, tal cual, nosotros recorremos, siempre estamos presentes, o sea, como en mi rol de concejal, siempre acompaño a todas las instituciones, digo, en este caso es una comisión de fomento, pero bueno, requerimos muchas veces necesidades y tratamos de intermediar y de gestionar en todos los ámbitos, que para eso estamos, digo, representamos al pueblo, somos elegidos, nuestro trabajo no termina en dos horas en una comisión, en una sesión en el Consejo Liberante, sino que caminamos constantemente y estamos en contacto con toda la comunidad, lo que hacemos es eso, solamente no apropiarse de nada, digo, el kit fue entregado por la comisión de fomento, nadie fue ahí, nadie hizo una foto, nadie sacó una... Sí, eso que veíamos, yo te iba a decir, nadie sacó un beneficio partidario de esa situación, no es que ni siquiera lo entregué, ni nada, la verdad es que bueno, tuve el agradecimiento de la comisión de fomento, pero bueno, no, tampoco era la intención, salió así y está bien. Bueno, pero también está bien, porque igual los chicos, por ejemplo, de la comisión de fomento, que ustedes saben que la comisión de fomento de Barrio Retiro cambió y está a cargo de Juan Fernández, en la nota que le hicimos anteriormente cuando hicieron un festival, también te agradecieron y también está bien, o sea, me parece que es de alguna u otra forma, si sos parte también de quienes les da una mano o quienes están presentes, ahora, actualmente, en este momento, no creo que esté mal agradecerte, como en este caso que hicieron, etiquetarte en estas... imágenes que obviamente desde ahí las sacamos, desde su página de Facebook. Claro, siempre acompañamos a todos los vecinos, nosotros hacemos el acompañamiento desde hace muchos años, como ellos bien lo dijeron y otras personas también, no es algo de este año, es un año particular, este es un año electoral y entiendo, como siempre decimos, la desconfianza de la gente, el descreimiento es sumamente entendible, pero nosotros hacemos un trabajo silencioso la mayoría de las veces y es que no nos agradecen públicamente, porque bueno, no salimos. Yo, por ejemplo, te he visto también, por ejemplo, el año pasado en el festejo del Día del Niño, que te hemos visto también en el barrio, entonces, bueno, obviamente, nada, queríamos hablar un poquito de eso justamente porque nos parece interesante sobre todo esto, ¿no?, de que estén presentes para los niños. Sí, es la idea, y acá otra vez, los recursos son recursos genuinos de la provincia de Buenos Aires, que están llegando a Salto, a territorio bonaerense y a otros lugares. Sí, sí, a todos. O sea, es recontra transparente de dónde viene y ya les digo, está el listado de la comisión de a quién se le ha entregado, eso se le entrega también al ministerio y por supuesto a la municipalidad también para que ellos sepan a quién se está entregado y demás. Es un trabajo sumamente prolijo el de esta comisión y el de todas las comisiones, ¿no?, porque otra vez hay comisiones en otro barrio, o mismo la comisión anterior que estaba en retiro que entregaba para el Día de Reyes o hacía sus fiestas. Muy agradecidos porque trabajaban y trabajaban con recursos que tenían a nivel municipal, provincial y me parece que está perfecto. Siempre vamos a estar a disposición de nuestros vecinos y sobre todo de las instituciones intermedias, ¿no?, que es eso, son vecinos organizados, comprometidos en todos los niveles, centros de jubilados, clubes, comisiones de fomento, así que vamos a estar acompañándolos siempre. Bueno, muy bien, muy bien, así me gusta, me gusta esto de ese movimiento que se genera, ¿no?, para obviamente para estar al tanto de lo que pasa en nuestra ciudad y lo que pasa en los barrios lógicos, sí, como siempre digo, acompañando a los niños que son los más importantes. Caro, bueno, algo más entonces con respecto a los cobros, jubilados, pensión, todavía no, ya miércoles arranca marzo, sí, la primera semana siempre recuerden que se cobra lo que tiene que ver con pensiones por discapacidad y ya recién más o menos para el 8 de marzo vamos a comenzar a tener el cronograma, así que ya el lunes que viene vamos a venir y vamos a dar todo el cronograma de pagos para nuestros jubilados y pensionados. Perfecto, bueno, está todo entonces organizado para los próximos cobros, bueno, la recordamos como siempre todos los lunes aquí Caro Rodríguez trayéndonos toda la información, la data importante y nos parece sumamente necesaria, así que obviamente te súper agradecemos Caro. No, por favor, Eli, mañana esperemos tener buenas noticias con el plan de pago previsional así que van a ser los primeros en enterarse. Gracias, muchísimas gracias a nosotros, obviamente nos vamos ahora a un pequeño corte, vídeo, lo que quiera el operador y volvemos enseguida.